Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Hace unos días por Telegram os hablé del nuevo proyecto de los desarrolladores de la RON Revolution OS O como lo conocemos actualmente, Rebo OS, llamado One OS Un proyecto que nace del fruto del descanso de ese proyecto Y de tomar nuevos aires en un proyecto donde ellos mismos catalogan como algo diferente a cualquier cosa Vista, estas son palabras textuales de Bad Wolf, desarrollador del proyecto Y que traerá lo mejor de la capa de Xiaomi, MIUI y lo mejor de la RON OSP, su personalización Haciéndola única e híbrida Los chicos de One OS han confiado en mi para que haga una preview Que no un análisis de esta RON que se encuentra en la fase beta Y que pudiera probar y enseñaros todas las novedades que van metiendo poco a poco en esta versión Me consta que ellos tienen una versión superior, van sacándola por días o semanas Según ellos vayan metiendo funciones Donde tienen más cositas que yo, pero bueno, esta versión está bastante bien Y la he estado probando durante varios días Y a mí, la verdad, es que ya puedo adelantar de que me encanta Cuando tenga una versión final Ahí sí empezaremos el análisis, como siempre hago en el canal Y lo haré por apartados con su guía en la caja de descripción Donde podréis ver todos y cada uno de los apartados que siempre vamos analizando Tanto los juegos, como la conectividad, etc, etc, etc Bien, ellos mismos me han dicho que podría encontrarme con alguna función que de momento no anda del todo fina Como es el cambio de red inteligente Donde ellos mismos nos dicen que hay veces que funciona sin problema y que otras no ¿Vale? Incluso puede llegar a causar un bov load Que para quien no lo sepa es un bucle al encender el terminal que te deja sin sistema Y tienes que volver a cargarlo Es una cosa que están solucionando, por eso de ahí la palabra beta Y bueno, poco a poco, ya os digo, irán solucionando todas estas cositas que me van diciendo Luego también me han dicho que me podría encontrar con un apartado llamado Action Bar Donde tampoco anda muy fino, según ellos Y que para la versión final tienen previsto que todas estas cositas estén corregidas ¿Vale? Así que se pide paciencia A ellos no paran de probar cosas Porque tienen que estar jugando con Android 10, Android 11 Y tener que estar portando una cosa y otra Y probar que todas las cosas funcionen como deberían de funcionar Bien, ¿Por qué probar OneOS? Como os comentaba al principio de esta preview Encontramos lo mejor de la ROM MIUI De ahí su base, que está basada en la China Developer Con una UI que ya habíamos visto en la Xiaomi EU Pero con modificaciones que ellos mismos han renombrado como One UI Incluyendo muchas funciones que no traían este tipo de custom ROM Y si encontrábamos en la ROM AOSP Viendo que los usuarios estaban cansados, entre ellos yo De que cada vez que iniciamos una ROM Te encuentres exactamente lo mismo, más allá de un menú Con distintas funciones Pues han creado algo híbrido Para no tener que estar viviendo al público Entre escoger si MIUI o AOSP Sino que ahora tienes lo mejor de cada Una de esas custom ROM en una También dando la posibilidad de tener una tienda de terceros Para poder aplicar temas Que esto, por ejemplo, las ROM oficiales no lo traen Si lo trae la Xiaomi EU Que no da soporte a terceros Pero aquí si lo vamos a encontrar Así que es una cosa estupenda, ¿Vale? No vamos a encontrar dos ROM iguales Si te encuentras bajo una versión de Android ¿Vale? En tu caso su terminal tiene Android 10 Pues te encontrarás One UI Si está para tu terminal en Android 10 Y si está con Android 11 Pues irán sacándolo para Android 11 Así que ya os digo De momento, súper bien Configuración de instalación Con un simple fichero en tu memoria interna Podrás elegir si quieres, por ejemplo Que se bloquee la publicidad de aplicaciones de terceros Que alrededor de la barra de estado esté centrado Sonidos One UI Fuente One UI Eliminar servicios de Xiaomi Y su nube Entre otros Permitiéndonos incluso dejar Como MIUI de fábrica Manteniendo únicamente nuestro configurador Dicho fichero Podremos configurarlo incluso Desde nuestro configurador de ajustes Para que en la siguiente actualización Use los parámetros Que tú hayas elegido Así mismo en nuestra sección de descargas Podrás descargarle el fichero Y demás, ¿vale? Esto es más adelante Cuando enseñe la instalación Pues os diré qué fichero es Y cómo se hace Bien One UI Fiabilidad ante todo Si algo he aprendido En estos años en YouTube Que llevo 7 Probado todo tipo de ROM Para terminales Es que los chicos de Rebos Nunca nos han dejado tirados En este caso Siempre me han dado muchísima tranquilidad A la hora de saber Que voy a tener actualizaciones O si una cosa no funciona Sé que va a funcionar Posteriormente ¿Vale? Con una actualización Esto a mí, por ejemplo Me da muchísima tranquilidad Ya que no me voy a encaprichar De una ROM En este caso One OS Y lo van a dejar tirado ¿Vale? No es la típica ROM Que dices Me encanta Y pasan unos meses Y el proyecto ya Está abandonado No Ellos dicen que Van a seguir logrando El tema de dar soporte A terminales Que tienen ya unos añitos Como son El Mi 8 Mi 8C Mi 8 Lite Mi Max 3 Mi Mix 2S Mi Mix 3 Y Mi 8 Pro Por lo menos hasta febrero Del 2021 E incluyen soporte A nuevos modelos Que vayan saliendo De Xiaomi Al mercado Y también A los terminales Que a día de hoy Conocemos de Xiaomi Actuales ¿Vale? Si quieres conocer la lista Ahora mismo aparecerá en pantalla Donde tenéis que pulsar Para que os lleve A otra noticia Que subí hace poco Y ahí vais a encontrar Todos los terminales ¿Vale? Así que no os preocupéis Ya os adelanto Que está el Mi 9 Perdón El Mi 9T Y el Mi 9T Pro ¿Vale? Una ROM que enamora Si algo Que a título personal Me enamora de las personas Es la pasión Con la cual se hacen las cosas En este caso OneOS Está hecha con muchísimo amor Y se nota muchísimo Es una sensación Cuando la instalas De móvil nuevo ¿Vale? Los wallpaper han cambiado Los iconos El sonido del sistema Todo Dudo que haya dos iguales ¿Vale? O un encendido igual Tras configurarla ¿Vale? Es imposible que tú tengas Lo mismo que yo A la hora de toquetear Porque tiene muchas cosas Para hacerla totalmente diferente Ya os digo que A posteriori Irán metiendo Wallpapers nuevos Y demás Y tú lo dejarás configurado A tu gusto Más allá de que tú Dejes una foto De tu galería O lo que tú quieras ¿Vale? Pero es muy raro Que puedan encontrarse Dos ROM Totalmente iguales Bajo OneOS Si fuera poco Puedes cambiar los colores Del sistema El color que más te guste Es una característica Que se ha añadido Para que puedas personalizar Los colores de la interfaz A tu gusto ¿Vale? Ya os digo que la ROM Me encanta La ROM es una pasada Vais a ver que están Los iconos cambiados Divididos por secciones Con este efecto así Redondeado Y vais a encontrar Muchísimas cositas Que bueno Aquí ahora mismo En fase beta No es que estén todas Pero sí que es verdad Que ya se va intuyendo Por donde van los tiros ¿Vale? Entonces en ese sentido A mí me ha encantado Ya cuando la instalé Traía pocas aplicaciones De fábricas Yo he puesto dos carpetas Una que se llama MIA Donde está lo que más utilizo Y luego los juegos Que he ido probando Para ver cómo funcionaban Que ya os adelanto Que funcionan muy bien ¿Vale? O sea que de beta Realmente no es que tenga nada No es como un juego Que te descargas Que es una beta Lo pruebas Y tiene mil fallos Y mil bug Realmente si me dicen Que no es una beta Me lo creo Más allá de que tenga Pocas funciones De todas las que ellos Quieren incluir Bien Actualizaciones En su web Leemos que tendrán Actualizaciones Otas Integradas en el sistema Como si fuera una ROM oficial Sin necesidad de estar Pasándote por web O foros O grupos de Telegram Para saber en qué versión estás Y cuál te tienes que bajar Y meter encima Sino que todo es Correlativo Una vez que ya tengas Una versión Buscas el sistema Se instala Y listo Incluso si tú tienes Una versión 1 Puedes ir directamente A la 4 Sin pasar por la 2 Y por la 3 ¿Vale? Bien ¿En qué idioma estará? Hay una lista Bastante importante ¿Vale? En cualemos Pues bueno El inglés Polaco Eslovaco Búlgaro Húngaro Francés Hay una cantidad Bastante importante Bastante grande Evidentemente está incluido El español Pero si por ejemplo No está el idioma Por ejemplo Que tú manejes En ese caso Podrás participar Para que tu idioma Sea soportado Si no se encuentra En la lista final ¿Vale? Así que también Es de agradecer Que bueno Que vayan sumando Nuevos idiomas Menú propio del sistema Si nos vamos a ajustes Nos vamos a encontrar Un apartado Que se llama Ajustes One Oz ¿Vale? Lo voy a poner así Porque se acaba de poner Apaisado Listo ¿Dónde vamos a encontrar? Ya os digo De momento Muy poquísimas cosas Para cambiar y poner ¿Vale? Os lo voy a dejar así Para que congeléis el vídeo Si queréis Y le echéis un vistazo Porque ya os digo Esto es más que nada Una preview No es para analizar Absolutamente todo Cuando llegue el análisis Lo haré absolutamente todo Y vais a ver Que hay muchas cositas Que bueno Que ya se intuyen Por donde van los tiros Bien Este ajuste Evidentemente Irá incrementando Con las actualizaciones Irán poniendo Muchísimas cosas No me cabe duda Así que de momento Tiene muy buena pinta Y sé Hablando con él y tal De que quieren incluir Nuevas funciones Que a cara Versión final Van a estar Hay una aplicación Que se llama Espacio OneOS Que os lo voy a enseñar ahora Que es esta que está aquí Porque hay aplicaciones Que no las trae el sistema Por ejemplo Mi Remote Que ya sabéis Que es para controlar Dispositivos por infrarrojo Y demás O incluso por Bluetooth ¿Vale? Entonces Esta aplicación Lo que te permite Por ejemplo Es encender un aire acondicionado Encender pues un DVD Una televisión Etcétera No viene incluida en el sistema Pero te dan la posibilidad De que tú le des Y te la descargues Sin problema Se le das aquí Le instalas Y listo ¿Vale? Para no cargar el sistema Pero tienes ahí Como un APK En un servidor Para que tú digas Oye Quiero instalarla Y listo Y coges Y la instalas ¿Vale? Está analizando Que no podía darle Y listo Y ahora Al terminar la instalación Te dice Si quieres eliminar el APK Para que no te esté ocupando Espacio en tu sistema ¿Vale? Eliminar APK Y listo Seleccionamos Eliminamos Son 7 megas Que tenemos menos en el sistema Oye Que el día mañana No me gusta Pues cojo Y la desinstalo Y listo Bien Fluidez Y batería Me sorprende Porque es una ROM Que aunque esté en fase beta Va Generosamente Muy 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 bien ¿Vale? En una de las cosas Que he podido probarlo Es en el centro de control Ya sabéis que Todas las ROMs Que trae de MIUI Siempre pecaban en esto Es que había como Un pequeño lag Las animaciones Estaban a 1x No he toqueteado ¿Vale? Ni a 0.5 Ni a 0 Desde el apartado De opciones de desarrollo Y funciona realmente bien Cuando he instalado Otra ROM Esto era como Muy lentito ¿Vale? Se quedaba pillado No, no, no Aquí va súper rápido Así que Se nota que hay como Un trabajo ahí detrás Porque seguramente Alguien le habrá dicho Oye Sabes que esto peca De lag Desde un inicio Porque Xiaomi Ha dicho que sí Que es verdad Que había animaciones Que son bastante Reguleras Y quieren mejorarlas Pero ellos han hecho Un esfuerzo Y han hecho que Esto funcione Como debería de funcionar Así que es una cosa también A destacar Y a decirlo En cuanto a la batería No puedo decir absolutamente nada Llevo 3 días con él Este tengo pruebas de todo tipo Estoy quitando Poniendo Bicheando Metiéndome en todos los apartados En cual funciona y cual no Para también aportar mi feedback A través de este vídeo Para cuando ellos lo vean Pero es pronto para decir algo Pero sí que puedo decir Que la batería Está muy, muy, muy bien Me dura durante todo el día Lo pongo a cargar por ejemplo A las 9 de la mañana O sea Viento, perdón Está cargado a las 9 de la mañana Y lo termino de poner A las 12, 1 de la noche Y sigo teniendo batería Así que en ese sentido No he notado Es una ROM más Con una batería Bueno, ni fu, ni fa No, la verdad es que Está bastante bien Así que esto Tendremos que verlo Evidentemente Cuando hagamos el análisis final Con todas las funciones Que vayan incluyendo y demás Y puede que algún proceso Gaste a lo mejor Un pequeño porcentaje de batería De más Luego se corrija Todo esto tiene todo Un campo extenso De millones de cosas Que pueden pasar Pero ya os digo Que la batería Ahora mismo actualmente En esta fase beta Va muy, muy bien Bien Múltiples funciones Aquí os voy a dejar Una lista que va a salir En pantalla Vais al enlace Vais a su página web Y vais a encontrar Muchísimas cosas que trae No puedo nombrarlas todas Porque así a ojo Creo que hay más de 60 Y la guía sería Muy, muy, muy larga Así que os recomiendo Que os metáis a la guía Que vais a encontrar En la caja de descripción Os vais al apartado Múltiples funciones Pincháis en el enlace Ahí en su página web Y le dais con detenimiento Todo lo que van poniendo Es que ya os digo Que es una lista Bastante tocha De funciones que van poniendo Os puedo resumir así Unas pocas De las que van poniendo Por ejemplo Gestos de búsqueda habilitado En el escritorio Menú de reinicio De tres vías Modo oscuro Y modo nocturno Para todos los dispositivos Han eliminado Los anuncios De las aplicaciones de MIUI Aplicaciones MIUI Teléfono y mensaje Desbloqueo facial Para todos los dispositivos Y es que hay una lista Súper, súper larga Así que os recomiendo Que vayáis para allá Porque es poco Lo que yo cuente aquí Y demás Evidentemente Tiene también por ejemplo Que estoy viéndola aquí así De refilón Soporte Wii de Vine Para L1 En este caso Para el tema de Netflix Y que se vea en HD ¿Vale? O sea es que hay muchísimas cosas A comentar Y ya os digo Que os vais a volver loco Cuando leáis todo esto Vais a decir Madre mía Que ganas tengo De probarla Bien Luego hay otras funciones Como por ejemplo Red móvil Inteligente Que ya os digo Que es como os dijo Bad Wall Que podría tener algún que otro Problema con este Con este Nuestra nueva función ¿No? Y que estará solucionada Más adelante También control de volumen Para notificaciones Fondo de notificación Elegir el color Y la fuente De los mosaicos De los ajustes rápidos El reloj en el centro Mod notch Cambiar de pista Mantenido presionada La tecla de volumen Mientras la pantalla Está bloqueada O sea Es que Hay muchas funciones ¿Vale? Que ya os digo Que tiene una pinta increíble Bien Os estaréis preguntando Después de tantos minutos Oye Si vale Todo esto está muy bien Pero cuando sale Cuando puedo probarla Puedo probarla Puedo descargarla De momento no De momento está en fase beta Yo lo estoy disfrutando Porque ellos me lo han pasado Para que la pruebe Y tienen dicho De que puede llegar En el mes de diciembre Aunque podría Sufrir un retraso De una o dos semanas Y que primero Podrían salir Para los terminales Como os dije antes Mi 8 Mi 8C Mi 8 Elite Etcétera Bien La ROM ya os digo Que me encanta O sea La ROM Súper fluida La batería Súper generosa Os voy a enseñar Las aplicaciones Que trae Vale y tal Para que veáis Un poquito Como es el sistema La cámara Trae absolutamente Todas las funciones De la cámara de MIUI Ya os digo Un gestor Archivo propio No trae navegador Pero tienes el espacio One OS Para poder descargar Lo que queráis Incluso la aplicación Que se llama Mi Video Porque si haces Una grabación de pantalla No te deja abrirla Te tienes que descargar Un reproductor Pero en este caso Te descargas Mi Video VLC MX Reproductor El que tú quieras Y puedes hacerlo Incluso nos da La posibilidad De que pongamos Los super wallpapers De Marte y la Tierra O sea Hay bastantes cosas Incluido YouTube Banks Que ya sabéis Que es YouTube Sin publicidad Y bueno Y más cosillas ¿Vale? Y luego ahí también Se mantienen actualizadas Las aplicaciones del sistema Si ellos actualizan algo Como estáis viendo Por ejemplo Aquí abajo Que en este caso Es One OS Setting O One OS Space Aquí lo vais a tener Para poder actualizar De una manera Muchísimo más sencilla ¿Vale? Entonces ya os digo Luego tenemos el actualizador Que le damos Buscamos versiones Y demás Que ya os digo Que yo ya como tengo Una fase Muy beta Ellos pues La tienen más avanzada Ahora vemos Si busco No me va a dejar Absolutamente nada ¿Vale? Porque eso es una cosa De ellos Cuando salga En versión final Pues ya Todo el mundo Iremos a la misma versión Así que bueno Después ya os digo Mucho hincapié En el tema De los wallpaper Que son Personalizados Ajustes Los que Encontramos siempre A lo mejor En una ROM MIUI Pero si nos vamos A los ajustes Encontramos nuevos iconos Separados Por una forma Así como redondeada ¿Vale? Más Visualmente más bonita Por así decirlo Y bueno Ya si vamos Escarbando los menús Pues seguramente Encontraremos Alguna que otra Función adicional Si que es verdad Que como yo dicen Hay textos A corregir ¿No? Como por ejemplo Si nos vamos A características especiales Creo que era Efecto a la cámara frontal Han puesto Este sonido Que si no le doy Volumen Evidentemente No lo vais a escuchar Vale, vale Es que lo tengo aquí En silencio Ahora ¿Vale? No puedo darle Al de R2D2 ¿Vale? Aunque aquí pongan Al de R2D2 Están cambiados El uno con el otro Porque seguramente Me salte el copyright ¿Vale? Pero que sepáis Que también se puede poner Al de R2D2 Como pasaba con la espada Láser Que subí en otro ron Que creo que era la Blitz Si no me equivoco Así que bueno Hay muchas cosas Que bueno Que ya comentaremos En la versión final Vais a ver en pantalla Un apartado Que se llama Enlaces de interés Donde vais a encontrar Tanto su web oficial Como el grupo de Telegram Para no perderte Ninguna de estas novedades Tanto de quién es el equipo Cuando sale la fecha Y demás Hay contadores Que os van chivateando Cuando tenéis que pasaros Y ver pues oye Cuando van abriendo Esas características Y también hay dos apartados Uno que se llama Información adicional Donde Digo que en esta guía Se ha recopilado Información de su página web Se ha copiado Y se ha pegado Para no saltarme Absolutamente nada Ni poner una cosa de más Que ellos no han dicho Y luego un apartado Agradecimientos Donde quiero darle las gracias A Bad Wall Y a su equipo Por dejar traerme Esta preview De OneOS Que recordemos Que está todavía En una fase beta Que estoy deseando Probar la versión final Y que seguro Que a más de uno Os va a gustar Sin entrar en salseos Que he visto que hay salseo Cuando he puesto la noticia De OneOS Porque rebos Porque contestaciones Etcétera Etcétera No os dejéis guiar Por eso No ensuciemos Un proyecto En ese sentido Por la contestación Que haya podido dar Una persona Dos No guiarse en eso Simplemente Están dando soporte A una custom ROM Que es totalmente gratuita Que puedes Darle una vida nueva A tu terminal Por muy viejo que sea Dentro de lo que ellos dicen Que dan soporte Y a los actuales Y a los nuevos Que van a salir Y ya sabéis Que rebos No decepciona En ese sentido Siempre va sacando Actualizaciones Siempre va sacando mejoras De rebos Pasaron a OneOS Y aquí Vais a ver Una progresión Igual que pasó en rebos Pero también dando soporte A la terminales nuevo Pero con una interfaz Híbrida entre MIUI Y las custom ROM A USB Así que no os guiéis Por salseo Simplemente probadla Cuando salga Y ya bueno Ya os digo que Os va a encantar Bueno pues simplemente eso El vídeo era una Una preview Para que veáis Como era visualmente El tema de De los apartados Que es lo que traía Así más o menos A bote pronto Ya os digo que os va a encantar Ya seguramente Más de uno se pensará Si instalar la Xiaomi EU Porque está ahí Las dos ¿Vale? E incluso Xiaomi EU ya sabéis Que lleva más tiempo En el mercado Ahora mismo Por así decirlo Y Wangos acaba de Bueno Va a terminar de salir Ahora en diciembre Y seguramente Se pondrá las pilas De una forma increíble Y llegar a meter Tantas cosas Que dirás Ya es que no me hará falta Ni irme a una EU Ni una AOSP Porque es que tengo Lo mejor de las dos ¿Vale? Siempre para ese público Que está dividido Entre las dos ¿Vale? Evidentemente El que simplemente Quiere Xiaomi Sin personalización O sea Mi UMI Perdón Sin personalización Pues se quedará En una custom ROM Básica Y el que quiera Una AOSP total ¿Vale? Como una Pixel Pues se quedará La Pixel Pero esa persona Que está dividida Como yo siempre Pues este proyecto Le viene fenomenal Así que nada chicos Ya os digo Que os va a encantar La ROM Tened paciencia Iré dejando información En mi canal de Telegram Que seguro que Que a más de uno Le va a encantar Cuando llegue su versión final Y bueno Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Como lo veis Si hay algo que os mola Que no os mola Algo que os gustaría Que se incluiese en esta ROM Algo que echáis de menos Para poder mezclarla A ver si ellos son posibles De que puedan fusionar Esas opciones Que encontramos En una custom ROM AOSP Y no en una Xiaomi EU Y puedan traerla Y fusionarla Así que nada chicos Simplemente eso Espero que os haya gustado El vídeo Darle un like Compartirlo Y nada Ya os digo Muy pronto tendremos OneGons Y muy pronto Podemos disfrutar De esta fantástica ROM Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!